Príncipe William fue parte de la boda Kate Middleton Rose Humber y Kate Middleton la versión más fatal sobre el destino. De Kate Middleton la vuelta de Kate Middleton ya tiene fecha, cuando y porque aparecerá la princesa de Gales. La peor pesadilla de Kate Middleton, el palacio ya encontró su sustituta por si pasa lo peor noticias Gabriel Laje. Las crisis no pueden conmigo Marie Claire Stretstyle, 20 modelos de zapatillas bizarras que son tendencia caras Patricia Sosa. Sin. Filtro contra María Becerra, que dijo para brisas conoce uno de los principales cambios que se vienen en la próxima Nissan. Frantir compartí esta nota durante esta semana, el Príncipe William asistió a diferentes eventos que lo pusieron en el ojo de la prensa. Por un lado, eventos protocolares relacionados con el 80 aniversario del desembarco de Normandía también fue parte de la boda de uno de sus amigos más cercanos. Aunque, en ninguna de estas apariciones públicas estuvo acompañado de Kate Middleton. Desde que la princesa hizo público su diagnóstico de cáncer en marzo de este año. Se conoció que pondría en pausa sus deberes reales, por lo que no ha sido vista en ningún evento ni reunión social. Además, se encuentra realizando un tratamiento de quimioterapia y los datos sobre su estado de salud permanecen herméticos. Por su parte, William también conservó el bajo perfil en este tiempo pero no podía faltar a la boda de su íntimo amigo Hugh Grubner, el duque de Westminster, con Olivia Enson. Así fue que estuvo presente en dicho evento, al que también asistió Rose Hanberry, la presunta amante del príncipe. Lo cierto es que la princesa no tiene la posibilidad de ser parte de eventos de este calibre. Por lo que no pudo presenciar el reencuentro de su esposo con la mujer que también fuera su amiga, pero estarían alejadas a causa de los rumores de infidelidad. Por su parte, el príncipe William tenía el deber moral y de amistad de ser parte del casamiento de su amiga. A pesar de que el reencuentro con Rose Hanberry causara polémica. Por su parte Kate Middleton ha permanecido en silencio público.